Inicio mi día muy temprano en Zipaquirá, desayunando y yendo a conocer su hermosa plaza la cual refleja su pasado colonial en ese momento acabamos de llegar a uno de los lugares más especiales de toda colombia estamos en la maravilla la primera maravilla turística de todo el país que es la catedral de sal y yo tomé un taxi desde el centro de la ciudad porque la verdad está un poco retirado está más de un kilómetro caminando no está tan duro pues si lo quieren hacer caminando pero igual los taxis son muy baratos solo cuestan 5 mil pesos y pues yo compré mi tiquete online así que no va a tener que hacer fila de momento no hay mucho pero yo les sugiero que lo hagan por internet si van a venir a la catedral de sal pueden ver la fila la catedral de sal es un recinto religioso construido en el interior de las antiguas minas de sal de cipaquirá en el departamento de cundinamarca que se ubica tan solo una hora y media de la capital del país en el año de 1932 inspirados por la gran devoción de los mineros surge la primera idea de construir una capilla subterránea sólo hasta el año de 1954 se inaugura la primera catedral la cual debido a fallas estructurales tuvo que ser cerrada en 1992 la nueva fue inaugurada en 1995 y el diseño comprende tres secciones vía crucis cúpula y las tres naves principales la importancia de la catedral radica en su valor como patrimonio cultural religioso y ambiental además es la única de su tipo en el mundo recibiendo más de 600 mil visitantes cada año bueno acabé de bajar por las escaleras del centro y se dice que los que bajamos por las escaleras del centro somos los que pecamos rezamos y empatamos así que bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.